Hola chicos, ¿cómo están? Estamos en el colegio, o sea, se van a quedar con la boca abierta, o sea, estoy en el colegio, no es mentira, ya les muestro. Bueno, en verdad sí estoy en el colegio, pero vamos a empezar. Voy a empezar primero a jugar este video, si esos vosotros son de mis amigos, aquí. A ver, ahí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Sabes qué hice? Mira, estamos en el colegio. Vamos a poner Javi. Y además... Javi aquí, te lo pones. Ahí está. ¿Puedo recordar que quedó? ¿No? ¿Un, dos, tres? Ahí está. ¡Casi! Muy bien. Y entrará a alguien. ¡Muy bien! Ahí viene el rato. ¡César! ¡No! 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 Ok chicos ya volvimos, ahí está Y aquí como ven están mis amigos Al fin nos encontrarán Y la primera vez en el canal Les presento a mis amigos Por primera vez El canal por primera vez Juan, quita eso Ahí está Ahí está Madre mía Willy Ahí está César has aparecido Quítate Míralos 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 ¿Tú quién eres? ¿Quién? A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Vamos a la gana. Vamos a darle otra vez. ¡Qué horrible! ¿Y es el primero de enero? ¿O no me va a salir de la vida? ¡Habla rápido, por Dios! No puede estar todo el día. ¡César! ¡Esto está apareciendo! ¿Oye, es nueve? ¡Esto está apareciendo! ¡Esto está apareciendo! ¡Esto está apareciendo! ¡Papasito! ¡No! ¡No hay! ¡Voy! ¡Saluden! ¡Papasito! ¡Ahí está! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.